La Federación Madrileña de Tenis La verdad que la Federación Madrileña de Tenis, con las instalaciones que tiene, está muy bien. Aparte de las cuatro instalaciones que gestiona la Federación y que tiene 120 pistas para que todo el mundo pueda jugar. Todo el que de alguna manera le gusta el tenis, que practica el tenis, que vea que su federación le puede dar actividad para que pueda hacer algo más de lo que normalmente hace en su urbanización o en su polideportivo, de lo que pueda ser quedar con sus amigos, sino que le podamos meter dentro de esa estructura de actividades. Estamos pensando mucho y de hecho tenemos un proyecto ahora a través de la licencia, de hacer una licencia social no competitiva, de hacer torneos muy sociales a través de los clubes, con rankings, con campeonatos sociales. Ya no existe un poco ese mito que al principio, en nuestro deporte, cuando salió Santana, que era muy elitista nuestro deporte, que era para ricos, ahora mismo está al alcance de todo el mundo y la oferta que tenemos de instalaciones es muy buena, que daría cabida a que vinieran un millón de personas a nuestro deporte. Cuando estamos hablando de formar profesores, hoy día tiene una importancia enorme, porque digamos que la aceptación social del deporte es enorme, el número de practicantes es enorme, no solo de federados, sino de practicantes, pues son unos cursos muy reglados, con unos bloques determinados que tienes que impartir y además tienen que ser impartidos por personas con la titulación suficiente. Las escuelas están destinadas un poco a cubrir la formación de todos los jugadores que lo requieran. Dentro de la estructura de la federación tenemos tres escuelas, para cubrir un poco todas las fases de un jugador. Tenemos la escuela base, que cogemos a chicos desde los cuatro años, luego tenemos una escuela de precompetición, que ya entrenan un poquito más, entrenan alrededor de hora y media por sesión, unas dos o tres sesiones por semana, y eso va un poco destinado a estos chicos que empiezan desde pequeñitos y tienen ciertas cualidades, o creemos que pueden jugar bien, para que les sirva de escuela puente a entrenamientos un poco más intensos. Y luego tenemos la escuela de competición, que es por último la tercera dentro de la estructura de escuelas, que ya entrenan tres horas por sesión y con un mínimo de dos o tres días a la semana. Estamos intentando, como ya hacen en otros países, en Inglaterra, Francia, y lo hacen muy bien, el tema de que a todos esos aficionados que juegan cada día o todos los fines de semana en la Comunidad de Madrid, que les podamos dar cosas atractivas a través de clinics, torneos, a lo mejor no tan competitivos, pero más lúdicos, que vean de alguna forma que la federación tiene una oferta atractiva para todo ese colectivo. El sueño sería para nosotros el que, todo el que de alguna manera le gusta el tenis, que practica el tenis, realmente vean a la federación como algo atractivo y que la licencia al final les pueda aportar a ellos algo que les pueda generar el que quieran participar con la federación. ¡Gracias!